Punto número ocho. Humanismo en medioambiente. Solicitud de terminación y archivo de expediente de modificación de vía pecuaria y nueva solicitud de modificación del trazado de la vía pecuaria número treinta y cuatro, colada de Scorvins, en la parcela donde se ubica la planta de tratamiento de residuos en el paraje Piedra Negra. Le pediría al secretario que nos hiciera un breve resumen de lo que estamos tratando. Bueno, pues, con permiso de la alcaldesa, cuando se instaló la planta de Piedra Negra afectaba una vía pecuaria. Entonces, ya en aquella época se inició la modificación del traslado de la vía pecuaria. La modificación que se propuso no fue aceptada por Consellería y ahora, con motivo de la ampliación de la planta, se ha planteado, bueno, se planteó que hace ya un año y medio, un año y pico, que pasó a pleno la modificación de la vía pecuaria de la forma que se había llegado a través de un convenio entre la empresa y el ayuntamiento. ¿En junio de 20? En junio de 20. Bueno, entonces, dos años va a hacer ya. Sí, es que las cosas de palacio van despacio. Entonces, se propuso un trazado que la Consellería no lo admitió tampoco porque afectaba a otras vías pecuarias, una porque rozaba una de ellas y otra porque las afectaba. Entonces, al final se ha modificado el trazado de la forma que dice Consellería. Entonces, el acuerdo que se pretende tomar es que se termine o que se anule el procedimiento que se estaba tramitando antes y que se inicie el procedimiento este. Esto es un procedimiento que es la ley de vía pecuaria, nos meta los ayuntamientos en medio sin tener nada que ver, porque esto es…, la tramitación es realmente entre la empresa Pital Negra y Consellería, pero hay que hacerlo todo a través del ayuntamiento. Y por eso es lo que tiene que…, tenemos que aprobar que se tramite el expediente. Si hay alguna cosa más…, lo que sí que se ha cambiado…, una cosa me he olvidado decir, perdón. Al cambiarse el trazado, el trazado es un poquitín más largo, contiene unos cuantos metros más de lo que tenía de camino municipal, con lo cual, como se llegó a un acuerdo económico con la empresa que pagaría en una valoración que se hizo en el año, que dice Javier, de lo que podía valer el terreno, pues hay que pagar un pelín más. Antes… ¿Se pagan? ¿Nos pagan? ¿Ellos a nosotros? Sí, ellos a nosotros. Antes eran 14.700 euros y ahora son 16.196,92. Bueno, pues sí, ahora son 2.100 metros, una cosa así. Sí, ahora sí. Pues una vez introducido el punto, iniciamos el turno de palabra. ¿Se ven que intervenir? Nosotros, igual que la otra vegada van a votar en contra, nosotros ya saben que son trámites legals, pero todo lo que siga en contra de la ampliación de la planta votaremos en contra. ¿Alguna intervención más? Sí, sí. Alfonso, en el punto 7 tenemos una duda que indica el 7 de julio del 2021 por decreto de alcaldía y en el punto 8 indica que se firmó finalmente el 9 de febrero de 2022. Eso porque no ha surgido la duda. Sí, esto es que, como os he dicho, al no admitir consellería la primera modificación de cuando se instaló la planta, cuando se inició a raíz de la ampliación de la planta la nueva tramitación de la modificación de la vía pecuaria, entonces se firmó un convenio, en la fecha que dice aquí, se firmó un anexo convenio con la modificación que ahora se propone, que ahora se pone consellería… La modificación se inició en el 21. No, la modificación se inició en el 20. Sí, más o menos por la fecha que ha dicho Javier. Se inició al inicio de implantarse la planta, pero no se resuelve. No se resuelve. No se resolvió… No, se inició otra nueva, que es la que ahora se pretende resolver, que en esa nueva es la que consellería también decía que no, porque afectaba a otras vías pecuarias y es la que se ha modificado ahora. Ahora, en el momento, el trazado se ha hecho con lo que dice consellería. Yo espero que ahora consellería lo admita, porque ahora se ha hecho tal como consellería decía. Claro, como explicaba el secretario antes. Es la empresa la que pide a consellería, pero nosotros estamos en medio. Pero es realmente la petición por parte de la empresa privada. Quien pone los condicionantes y dice sí o es no es consellería, que ha informado favorablemente. Y a todo esto todo tiene que pasar por el pleno. Pero somos aquí, en esta cuestión, casi meros espectadores. Y además, pues también es cierto que una vez que se pone la planta y se ocupa esa vía pecuaria, pues había que resolver ese tema, porque por ahí hay un ganado también y un pastor que ha estado reclamando que por dónde tenía que pasar, porque eso no se había resuelto hasta ahora. O sea, que seguimos arreglando problemas. ¿Alguna cuestión más? Sí, Juan Carlos. Claro, nosotros, igual que la votación anterior, vamos a votar en contra, porque entendemos que cualquier trámite que se hace en este sentido está facilitando la ampliación de la planta de piedra negra. Y como estamos en contra de esa ampliación, pues votaremos en contra de la propuesta. Yo aquí creo que ya se ha hecho constar en algún otro momento, y el secretario lo ha explicado así, que al final, como se ha dicho antes, son trámites, nosotros estamos obligados a tramitar y a aprobar lo que técnica y administrativamente es correcto. Estar a favor o en contra no es una razón de peso legal para emitir ese tipo de votos. Al final, pues, el resto de los grupos asumiremos la responsabilidad de cumplir con la ley y sacar adelante lo que es nuestra responsabilidad, que es cumplir y hacer cumplir la ley, que eso también forma parte de nuestro juramento a la hora de aceptar nuestro cargo como concejales. Es importante que conste en acta y que se diga aquí públicamente, porque también explica que los que votaremos a favor tampoco estamos a favor de la ampliación o de lo que pasa en la planta, pero por responsabilidad y porque así nos comprometimos cuando aceptamos este cargo, el de cumplir y hacer cumplir la ley. Y es la parte que nos toca, independientemente de cuestiones particulares, personales o incluso ideológicas. Pasaríamos entonces a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Abstenciones? ¿En contra? Pues queda aprobada esta propuesta y seguimos adelante.